Cumbia Miguel Martínez Vamos a bailar con sabor, se llama la cumbia Marisol La cumbia Marisol Venga la cumbia Marisol Venga para el Niteba Club San Quedotos Banda Tequesa donde quiera que se encuentre Tequerri Rosario Vienes a Miguel El más sabroso Sabado Vamos a bailar Virgen de Guadalupe Virgen Guadalupana Huida Gris, la mejor de la República Mexicana Del PP Dualización Metálicos 13 El Toluca, Brote, Pirata, Pollo y Celsas Lais y Vicky Ulises Para el Porqué Porque Toluca es de Miguel Martínez El más sabroso Sabado Cien platicando de Miguelón Chavitos animáticos Maradieros y Héctor Juanito Pulisionales Alejandrito Ya no lo hagan Miguel Martínez Se verá Un aplauso capullo atrevistos un orgullo Dani Blanquist, Guero, Barney El tango es Yuri El más sabroso Amor Este nombre estuvo a volver a la banda más perra y de su madrosa Si nos la echó más hermosa Para Patti El torino enamorado para Miguel Que te ama mucho Amor sabroso Miguel Martínez Panchito 13 Jimmy Calimba Perry Para el Chibu Son y Locos Al Enrique Le El más sabroso Para Pequeña Celsa Maldita Dice Dillo Sin Record Brote Pirata Hoy Charitas animáticos Ciero Héctor Juanito Publicidad de Sanque Ita Huerta Luis Solidero Forever Lalo Chicos Locos Morza Tlaxcala El más sabroso Maldita Dice Padre Nuestro que nos libran de todos los males Huerta Miguel Martínez de todos los lugares Piscardiales Niños Pobres Siempre les llevamos bendiciones para que cuides A todas las organizaciones Niños Pobres el sobrino y el voto Zami Chicharo Papus Bota Fado Parenito y el jefe Parajera Zampo Bartolas Grande Barretala Y el Niteamos de parte Pedro Primo Santo Siempre con el Miguelón El más sabroso Venga con el Tírolos Ese Tírolos Pachitos 13 Los Pequeños y la publicidad de Papi Desde el Mago John Tico Burro El más sabroso El más sabroso Sabemos los que nos gustan y nos asustan Con el Miguelón sonido de Zamora y los primos 13 San Pedrito El Gustavo El más sabroso Para Pequeño César Ollini Borre Fer para Gil Andrés Brote Mirando otra vez Para El Pollo César Nach Para Melinda Nach Para Ulises Chavitos de Arimáticos Ciaro Héctor Juanito Unicidades Alejandrito Roqueñitos por F Ciaranitos William Para Pequeño César Para Borre Gil Andrés Valerito Paquito Para El Sonri Díos de la T.C. Sobe La Borre Viva Desde amiguitos me vieron salir Solo Dios sabe si voy a regresar Ya estamos aquí con Miguel Martínez Te venimos a apoyar Tíos Pobres y la T.C.K. El Sobrino y el Sammy Papu Jefe Papu Jefe, Chucho, Moto, Chicharro y el Bola Malamorita Salsera Chico Locos y el Junior Perro Muchi Bucco Heavy Derrito Borracho Dite Perro Para El Tercero C.C. Puro Fantaspero 13 Pura Fantasfera 13 C.C. Sonri Roca Morro Mancata Te amo Luis Gustavo de Yovana Para Inlet Van y Enrique contigo otra vez San Pular Hijo de Fabio Miguel Martínez Es para hoy Niños Serios San Josecito El Seclanas Llegando a la Estación Liguita Príncipe del Del Madre Borrito Zasteca Para Chino El Pequeño César Gaucho Para El Rodrigo Para Ángel Para Chiqui Chuki Pollo Pato Loco Chico Nillo Lomquillo Lomquillo Bebé Harry La Pequeña Jazz Angelita Lomquis y Diana Ángeles del Infierno Zona Centro Para Chiqui Kiss Para El Coco y Campero Para El Morski Para mi chamanco El famoso Poncho El Seyogas Amor Sabroso César Amor Nash Flote Miranda Boyos César Ulises Lanito Nick Andy Nash El famoso Juanelo El Insibonero La Estación Fúria Letal San Josecitos del Rico ¡Ay! La Banda Ferra de San Antonio de las Huertas Incontrolables Angelitos de la Cumbia ¿Quieres un miguelazo? Miguel Martínez ¡Ojo rollo! ¡Muy a Marisol! ¡Yep! 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 ¡ El papi Miguel Martínez El otro rollo Venga para el reloj de cruce Cuatro Horacito y Mari Contigo Para cuando sus treces Seca Somora albita Si pronuncias un te amo Es recordar todos los que te formamos Te amo Giovanni de Twenny Para Ricitas Kiss Para Pequeños Mokis de la 28 Y los chicos Orquídea Chavitas animáticos Quiero el toro Juanito Siempre con el Miguel El más sabroso SuperDropa, Fufi, Cali, Lobby Para mis maniacos Miguel Martínez Para Pequeños Cesar Para Gboy Para Eri Sonidos de estación, un perro Baños de chaco, toda estación con madrejas Verredes, avión, San Martín Esmeluca El más sabroso El más sabroso Wendy Bufioso El más sabroso Santanita Burrito Sanseca Cris en el chino Pequeña Eli El más sabroso El más sabroso Banos 13 Castor Soales El Castor Soales Para el Chenseleo Niño y Calima La Pequeña Karen Chicos Olideros MRC Asociación Inquierda Canalitos Zupa El famoso Yehir Para Furby Liscito Dale de estación Madripada Canalitos 83 Pequeños Trácter Canalocos Mi sensación Mi danza Ni locos Presentes son El audio La música Y el sabor Bueno pues ya tenemos amarrada la fecha del aniversario de mis reinas De Toluca Las pechacitas Yenye Mi borrachita inquieta Chicas que locura Chicas seximanía Bueno pues celebramos el aniversario en el mes de El 11 de octubre Nos vemos Claro que sí Con todos mis sentimientos de troza Parmajanas 13 Cheque Pollo Gaburbina Paches Julio Concho Barrio Azteca Contigo Recuerda que el 11 de octubre es el aniversario de mis reinas Así que estando todo totalmente listo Totalmente listo para el gran aniversario el día 11 de octubre Primos locos Para Laurita Para Meli Para El Marqui Como le gusta gritar Jeff Un saludo para ellos Que están presentes Canalitos Fantasma Y los chicos Orquídea Para niños de la 13 Paquito La Lito Sonris Venga con la voz Para mi niño Son y locos Panchos locos Salerica Lega Calimba San Peter El Alto Para los únicos del barrio Cheque El Charmin San Ferrito El Alto También un saludo Y también para Club C4 Primos locos Aroncito Y Mari Marqui Lalito Cris Y Gus Para Pequeños Monkeys De la 28 Un saludo para chicos Orquídea Hermosa Divas Buenas Pollo Miclo Y Oscar Que también están acompañándonos En esta gran ocasión Bueno pues ahí está Un saludo especial a todos ellos Que están presentes aquí En esta gran noche Así que para quienes voy Usando especial para todos Los barbimaníacos Pequeños Forever Panchos Locos Guarrios Que también nos están acompañando En esta gran ocasión Para los patos Un 13 Borrosca De Cel Castro Leo Ález La pequeña Karen Y también la gente de San Huaca Los únicos originales Los chicos locos Y también dice Para chavitos Enigmáticos Juanito El Torquero San Jerónimo Isla Huaca Chicos Locos Activos TFC Jorge Lalo Para Niño Ángel Pollo Dani Mauri Cachis Y la gente de San Isidro Y los chicos locos Para Jorge Que también está Acompañándonos en esta ocasión Y también un saludo Para toda la Que dice Está al revés Para pequeños ¿Qué dice acá? Ah para pequeño y Monse La pequeña Monse Dice Amor Forever El grito Para el pequeño Y Monse Amor Forever El grito De los enamorados Así que ese güey Quiere al panda Vamos a continuar Saludos también Para toda la banda De los chicos ¿Qué dice ahí Uba? Los chicos Sonideros Que también están Los chicos sonideros Angelita Forever Van Gogh Gasper Esa noche Vamos a bailar ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí?